Bueno, ¿cómo marchan los preparativos para los festejos de los 100 años del descubrimiento del petróleo? Bueno, aquí nosotros estamos trabajando a PUL, en Cutralcó, con la Municipalidad de Cutralcó, con intendentes José Río Seco, Daniel Faúnde, nos han dado todas las prioridades posibles para trabajar en conjunto. Y bueno, el día 26 y 27, en el aeropuerto, ahí se hizo un padrón de casi 100 metros para hacer murales. Murales referentes a los 100 años del descubrimiento del petróleo. Bien, ¿esos murales van a tener premios, un concurso libre, puede anotarse cualquiera? Se puede anotar cualquiera, sí van a haber premios, para el primero, segundo, tercero. En general, quizás, está programado para que todos se lleven un premio. Bien, y el tema excluyente es el petróleo. El temario, sí, es el petróleo. ¿Y la mujer también? He incluido la mujer petrolera, la secretaria, la dama de casa, doctora, enfermera, lo que sea, pero tiene que estar incluida los colores argentinos, el sello de YPF, ¿no? Y la mujer petrolera, que nosotros la debemos mucho a la mujer petrolera y nunca se recuerda nada. Bien, bien. Bueno, esto es día... El 26 y el 27. Hay que anotarse a partir del día lunes, aquí en la Casa de la Historia, en la sección del Perro Carril, ahí van a quedar anotados para reservar el lugar, ¿no? Claro, porque un paredón que tiene 100 metros tiene lugares determinados, predeterminados. Lugares, sí, porque lo que queremos hacer es mostrar la historia de acuerdo a los murales. Tienen que llevar un dibujo a mano alzada para dejarnos ahí, para nosotros comparar, a ver después qué lugar les va a tocar. Ah, bien. Para ir en esos murales así y ir contando un poco la historia, ¿no? Está bien. O sea, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, hasta llegar al 2000. Bien, 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 bien. Bueno, esto es 26 y 27. ¿Qué más hay en el contexto de los 100 años? Bueno, nosotros hacemos la fiesta el día 28, aquí en la Torre del Hombre Petrolero, en la Pernicet, en Roca y Abril del Trabajo, en Ruta 22. Ruta 22. A las 6 de la tarde empiezan los eventos, o sea, va a haber colores, cantadores nuestros de aquí, con los escenarios. Viene la banda de Zapala a tocar ahí. La banda militar. La banda militar a tocar. Y esperamos, ahí vamos a hacer una vigilia. Ajá. Y se va a tocar la receta al desierto para juntar las familias. Bien. Y nosotros decimos vigilia porque queremos esperar las 12 de la noche en ese lugar. Para recibir el 29. Eso. La banda estaría tocando a esa hora justo a las 12 de la noche, Diana. Ajá. A continuación el himno nacional y juegos artificiales. Ajá. Minuto de silencio. Minuto de silencio, recibiendo los escenarios. No, 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 no. Bien. Bien. Bien.